En lo futbolístico, más allá de algunas tristezas, creo que hemos hecho cosas importantes para el club. Tal vez me tocó llegar en una etapa linda de Tigres, donde el club intenta ser protagonista y bueno, creo que lo hemos intentado y hemos dejado una marquita. Van recién dos años y bueno, esperemos que sean muchos más marcados. Y el campeonato, creo que, como digo siempre, a algunos les puede gustar o no una manera de jugar, una forma, un estilo, pero el conseguir una estrella, un campeonato con una institución creo que queda para la historia del club. Pasará el tiempo, pasarán los jugadores, lo que sea y bueno, esa estrellita que está bordada en el escudo, que está ahí, uno tuvo la posibilidad de participar, entonces creo que eso es lo que marca. Y obviamente que tiene mucha importancia la forma en la que la hemos logrado en aquel momento, jugando a lo que queríamos, creo que haciendo un buen papel. Y bueno, eso a grandes rasgos. Obviamente hay muchas otras cosas y como decía antes, en lo futbolístico, dentro de la cancha y en lo extra futbolístico ha habido muchas más, pero a modo personal y profesional creo que el título deja una huella importante.